Estamos con una de las de las administradoras, me faltó una más, porque ya le había hecho entrevista a Andrea, ya le había hecho entrevista a a Gina, pero hoy no hemos hecho entrevista a Dolis, a Dolis Serena, y hoy la pudimos conseguir. Hola, Dolis, ¿Cómo estás? Y bienvenida a Situagatea en este cubrimiento al al evento de Cine Munday Colombia. Hola, ¿Cómo estás? Un gusto, pues, que me tuvieras en cuenta para tu entrevista. Un saludo a todos los chicos que escuchan Bagatela. Bueno, Dolis, ¿Comenzó con Cine Munday Colombia o fue un poquito después de la fundación? No, yo soy una de las que estuvo en la primera reunión de Cine Munday Colombia. ¿Su balance del evento como tal que ya se ha combinado? Expectar la acogida, a los miembros. Puedo decir que cien por ciento satisfacción, tanto a los miembros del club como nosotros las administradoras, nos sentimos muy orgullosas de lo que hicimos hoy. Bueno, pues, el lugar es un poquito, un poquito angosto, ¿No? Pero, exactamente, pero ya suponemos de que ya se ha revisado simultáneamente con otros países, el caso de Chile, el caso de México, el caso de Argentina. Exactamente, como ustedes lo saben, International Sailor Moon Day nació en Estados Unidos, de allí se replica para Latinoamérica, entonces, de agosto, tanto México, Chile, Perú, Argentina, están celebrando, inclusive Estados Unidos, están celebrando hoy el International Sailor Moon Day. Bueno, ¿Van a revisar el el siguiente de Sailor Moon Day, Colombia? Por supuesto, si Dios permite, el otro año, estaremos haciendo de nuevo otra versión del International Sailor Moon Day, estaremos, pues, si Dios permite, ya como usted muy bien lo dice, el sitio nos quedó pequeño para toda la gente, vamos a buscar entonces el espacio disponible para que todos se sientan más, más contentos, más cómodos, y esperemos, Dios quiera, que para, uno no sabe, invitar de pronto a un actor de doblaje. ¿Cuál es, cuál es tu personaje favorito de Sailor Moon? Pues, mi personaje siempre ha sido Sailor Moon. ¿Por qué? Me identifico con ella, en la sensibilidad, en la humildad, en su corazón, en que no, o sea, le pueden hacer el daño que hagan, pero ella siempre está ahí, humilde, prestando ayuda a todos, sin importar que arriesgue su vida. Bueno, listo, muchísimas gracias, felicidades. Agradezco a ti por venir, por cubrir este evento, y no, pues, invitado a la próxima International Sailor Moon Day. Bueno, listo, muchas gracias.